... Ramón, nos comentaban que se viene un encuentro de fútbol. Sí, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo. Este domingo vamos a hacer un encuentro que no pudimos hacer todo el año por el tema de las elecciones que se han venido haciendo, no han podido. Y después, bueno, estuvimos participando en el televisado de ahí de la municipalidad. Y si nos acompaña el tiempo, este domingo vamos a hacer un encuentro en el Nicolás Batalla. Bien, el tiempo que realmente es el que se está complicando todo, ¿no? Sí, sí. Ojalá que se pueda mejorar el tiempo. O sea, anuncien tiempo bueno para el fin de semana. Esperemos que se pueda realizar el evento. Ojalá, ojalá se pueda hacer. ¿A qué hora estaría comenzando? ¿Quiénes ya te han confirmado la presencia? Sí, estaríamos comenzando 10 de la mañana. Lo vamos a hacer con las escuelitas de acá de la zona nomás. Va a ser chico, le encuentro, por el tema que no hemos tenido tiempo, por los tiempos que no los dan. Entonces, si bien está invitado a una escuelita de varilla, todavía no me ha confirmado si viene o no. Pero lo demás es de acá de la zona, Tordilla, Tránsito y la escuelita. Sí, bueno, estamos ya preparando para el viaje de Chile, que vamos hace cuatro años con este, si Dios quiere. Estamos realizando. Nada más que este año vamos a llevar categorías más chicas. Vamos a llevar la promocional y la pre-infantil. Va a ser el primer año que voy con chicos chicos a disputar allá en un torneo internacional. Y, bueno, agradecerle a los papás que nos acompañan, que los van a acompañar. Van varios padres. También tenemos la fiestita de los chicos de la escuelita. También ahora el 22, después de las elecciones, a partir de las 21 horas, lo hacemos en el Zanay, en el salón allá del Zanay. Esperamos también a los papás que nos acompañen, como nos han venido acompañando siempre. Agradecerle siempre a los padres que nos acompañan en todos los eventos que estamos haciendo, que hemos participado. La colaboración, sabemos que esto es difícil, es duro. Los años también que van pasando son distintos. El tema económico, no es cierto, también influye mucho en poder salir, viajar. Tenemos ahora, a fin de mes, también vamos a participar en un encuentro en Altagracia. Tenemos el encuentro de Carlos Paz, también coincide el mismo día. Así que, como Carlos Paz lo hizo antes y después recién me avisó esta semana que volvían a hacer ellos a fin de mes, pero ya había confirmado a Altagracia yo. Así que, si Dios quiere, también vamos a Altagracia. Se van para la Altagracia. El 28 y 29 sería de noviembre. Sí. ¿En el Zanay? En el Zanay va a ser el pingne a la canasta. Altagracia, se va a vender asado únicamente por encargue, ¿no es cierto? Se va a hacer asado, costilla, y para la gente que nos encargue. El año pasado hicimos pollo, pero este año vamos a hacer carne, que es más rápido. Por ahí cae gente y te piden. No es lo mismo que estar haciendo un pollo sin anticipación. No, no, así es. Entonces, bueno, hemos decidido hacer pingne a la canasta. Va a estar el grupo Zafiro. También después del entregue premio para el que quiera bailar, divertirse un rato. Y, bueno, pedirles que se acerquen los papás, los tíos, los abuelos, todos los que pueden ir y pasarla bien. Divertirse un rato, que sus hijos, sus nietos, sobrinos reciban su trofeito, ya culminando el año, ¿no es cierto? Porque lo hacemos porque no hay salones, por el tema que ya se viene la fiesta de egresado. Entonces, si bien vamos a terminar los primeros días de diciembre, estaremos terminando ya el cierre de la escuelita. Para seguir trabajando, no voy a parar porque seguimos trabajando con los chicos que vamos a viajar a Chile, ¿no es cierto? Entonces, lo que es escuelita va a parar en esa época, los primeros días de diciembre. Y ya arranco con los chicos que vamos a viajar a Chile. Bien. Con respecto a ese tema, el viaje a Chile, ¿cómo se está? Bien. Se está... O sea, lo organizamos nosotros por primera vez, yo y mi señora. No vamos con la gente de Pilar, que sabía organizar, antiguo por medio con gente de Pilar. Este año lo organizamos nosotros. Vamos con colectivo de acá, del señor Gaby, ¿no? Entonces, es una experiencia para nosotros nueva en organizar un viaje que, si bien hemos viajado hace tres cuartos años con este, pero lo organizaba otro hombre, los viajes colectivos, todo eso. Este año nos largamos nosotros por nuestra cuenta. O sea, van con el nombre de Cebollita. Sí, sí, con la escuelita de los Cebollitos, participando de los Cebollitos. Bien. Nosotros, porque acá hay que abrir la puerta, entre los nietos, saludos, estén en vivo. Esa parte no se va a salir filmada, salió usted nomás. Digo con lo que eso significa, ¿no? Poder seguir sosteniendo la idea de poder seguir participando a nivel internacional. Sí. Porque los tiempos son difíciles, son duros, pero acá, entre todos, hacen que sea posible. Sí, justamente. Sabemos que es difícil, lo que pasa es que nuestro dinero allá vale muy poco y, bueno, el sacrificio es mucho que uno hace, tanto los papás como uno, para poder organizar los viajes. Es muy costoso todo, ¿no es cierto? Pero el problema es ese que tenemos nosotros, el tema del cambio del dinero, que vale muy poco allá el cambio que uno hace después. Pero tratamos de poder seguir adelante. No es fácil, pero siempre la rebuscamos para poder viajar, no sé. Bien. Este año vamos, veremos el año que viene. Bien. ¿Qué balance se hace desde la escuelita de fútbol? Bueno, el balance este año, muy bueno. Muy bueno, o sea, en el tema de tanto de los chicos, en los torneos como participados, si bien han sido amistosos todos, y a pesar del año pasado, de este año que competimos aquí en el 24 con los primeros chicos que ya fueron iniciando a hacer la escuelita de los cebollitas, el resultado ha sido muy bueno y la colaboración de los papás muy buena, de la gente que nos apoya, ¿no es cierto?, de que son los padres, porque los padres, los tíos, y no tenemos otro apoyo que nos ayude, ¿no es cierto? Entonces, uno lo hace pulmón y, pero bien, 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 gracias a Dios, muy bien, conforme, y siempre agradeciéndole a los papás que colaboran con uno. Bien, y siempre en la búsqueda de lo que se anhela tanto, que es el espacio propio, ¿no? Sí, 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 justamente. Si estamos despacito tratando de hacerlo, sabemos que es difícil. Tengo el terreno, todo, para hacer la cancha, pero estamos tratando de ir de poquito, de poco se va a ir haciendo. Pero ya, tener el lugar ya es algo importante. Sí, 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 lógico, si yo pudiera conseguir y cambiar lo que yo tengo allá, que está un poco, o sea, no está retirado, está cuatro kilómetros de acá de Arroyito, sobre ruta, bajando la ruta, ¿no es cierto? Sí, pero sería mejor más cerca, pero esperamos de conseguir o seguir. Sí, el encuentro este va a ser este domingo, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, va a haber choripán, va a haber hamburguesa, el buffet, torta, facturas para el mate, que lleven el termo y el mate no falte, es lo principal. Y bueno, que acompañen a sus hijos, que se la pasen lindo, que ya se vienen las fiestas, ya la tenemos las fiestas encima, y ya queda poco para finalizar el año también. Ya es como una finalización del año que uno va a tener también con sus hijos. Exactamente. Ramón, nosotros simplemente lo que hacemos siempre, ¿no? Digo, por ahí, agradecerle a ustedes, mantenerlos informados, contarnos, hacer unos partys y que le podamos contar a la gente lo que ustedes realizan. Bueno, indudablemente, este programa está hecho para eso, y ustedes saben que acá las puertas están siempre abiertas. Claro, si va a ir a la radio, no, están abiertas. No, no, allá están cerradas. Sí, sí, justamente. Pero no, no, digo, acá no, acá ustedes saben que siempre, todo lo que ustedes necesiten, todo lo que les haga falta en materia de difusión, simplemente tienen que avisarnos nada más, y acá estamos en materia dispuesta para dar una mano. Sí, justamente, siempre agradeciendo a ustedes que, gracias a ustedes, ¿no es cierto?, uno puede mostrar lo que uno hace, cómo trabaja con los niños, y bueno, que para nosotros es una ayuda muy grande, importante, que por ahí no se ve, igual que uno, ¿no es cierto?, por ahí uno, hay lo mismo que uno trabaja con los niños, los elementos, pues dice, por ahí no se ve y hace falta, y no parece, pero que sea colaboración de lo que sea, es útil para uno también. Y esto, para nosotros, agradecerle impresionantemente, porque cualquier apoyo que necesitemos, ayuda que nosotros necesitemos, sabemos que podemos contar y es útil y nos ayuda un montón a nosotros. Bien, y va a estar en doble fiesta, porque seguramente la gente del Pueblo de Sudán también debe organizar sus fiestas de cierre. Sí, sí, justamente el viernes tenemos la fiesta de Tordilla allá, ¿no es cierto?, haciendo el cierre de año, y bueno, también nos ha ido muy bien este año, a pesar de que fue el primer año que uno fue a Tordilla, sin poder jugar partidos amistosos, sin entrar directamente crudo, como uno dice, sin conocer a los chicos, terminamos haciendo una buena campaña en el repechaje del absoluto, ¿no es cierto? O sea, los chicos fueron entendiendo lo que uno quería durante el año, y queda, hay mucha materia prima para seguir trabajando, y buenos jugadores también. Han quedado los planteles para el año que viene, si Dios quiere, bien armadito, o sea, ya uno conociendo a Balón, ¿no es cierto?, si hay otro profe, veremos que, pensamos, esperamos que podés seguir nosotros del año que viene de vuelta. Bien, además con una realidad del Pueblo de Sudán, que lo tiene ahora como protagonista de posibilidad de ascender a la Primera División A, digo, son muchas cosas para una localidad que trabaja mucho en defensa del fútbol, para el fútbol, y que genera fútbol como es el Pueblo de Sudán. Bueno, habrá que ver cómo se dan en materia de Primera, está el Esportivo 24 también, va a estar lindo el cierre, digamos, de campeonato, habrá que ver quién es el que tiene la posibilidad de clasificar a la Primera División A. Pero, digo, por ahí, por al lado del Pueblo de Sudán y la Tordilla, es un gran año, visto desde todos los puntos de vista, con un gran porcentaje de cuestión natural cantera del club. Sí, sí, justamente. Aparte, como yo le decía a los chicos, o sea, ellos tienen una diferencia allá que la municipalidad apoya en el tema de los viajes, que no tienen que costear los viajes de los papás, ¿no es cierto?, porque si yo les explicaba, si ustedes tuvieran que costear los viajes como en otros clubes, en otros lados, es difícil poder viajar. Hoy en día, un viaje a San Francisco está saliendo entre 5.000, 4.800 pesos el colectivo. No para eso, pero son 110, 120 pesos por chico que le cobran, y a veces no hay, no los tienen. Y valorar eso también, que es una ayuda muy importante para el club, ¿no es cierto?, que se tiene, y bueno, seguir trabajando en el sentido de la disciplina, que hay que trabajar mucho en eso también, ¿no es cierto?, demasiado, demasiado se mejoró este año lo que es disciplina en los niños, allá cambió un montón, hay muchos chicos que han cambiado un montón en el tema de disciplina, ¿no es cierto? Exactamente. Ramón, simplemente, bueno, como siempre digo, acá estamos nosotros y agradecerle el hecho de la presencia acá, ¿no? Bueno, agradecerle a usted, Fernando, y bueno, lo esperamos tanto cálculo que el 20, ir a andar el viernes por la Tordilla y el domingo ir a seguir acá en el Sanay. Todavía no nos han avisado nada de Tordilla, ¿no? El Tordilla no nos hizo nada, usted me está avisando del Sanay, así que ya estamos, sí, porque siempre venimos ahí, que no, que vamos, que no, que otro no va a haber. Para cómo va a estar complicado, también son las elecciones, así que después de las 20 horas ya se va a abrir el Sanay y a partir de las 21 ya se va. ¡Gracias!